Hola, tendrás que pagarlo. Oye, a ver. No está bien. Es seguidora de los X-Men. Tal vez pasó la cuarta parte, pero no así. En el mundo real, la gente muere. Logan. No quiero hablar de eso. Logan. Ya basta. Ten cuidado. Necesito a la niña. ¿Cuál niña? Tráiganla. No. 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 Mierda. Es igual a ti. Totalmente igual. No soy lo que sea que creas que soy. Necesita nuestra ayuda. Alguien va a llegar. Ese alguien ya está aquí. Así es como se ve la vida. Gente dándose afecto. Un hogar. Captura un momento. Siéntelo. Aún tienes tiempo. Dos días de camino, solo un almuerzo y apenas una siesta. Tiene once y yo no venta. No. Aúnames. Y listo. Tiene once y yo no. Gracias.